Bueno, vamos a empezar con Ashramax. No hemos jugado todavía y vamos a empezar en normal. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Estas son las recompensas, 3x2, señor, huevo y Maxima. Vamos al lío. Creo que pondré el mago para poder descargar los 3x1. Y así no me complico mucho. Esto es el paladín. Le saco también Jor 1-1. Le meto. No. 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 No es verdad. La muerte no me asusta ¿Dónde está? También tiene No se ve Ay, no puedo utilizar el grito Para la otra Supongo que tendrá el mismo a carlos Este no importa, porque está muerto No me gusta que esté aquí, porque quiero lanzar a Jeyza para tener bola Está guapa Bueno, va a empezar Calamos Este no Calamos Venga Vamos a volver a hablar Y ya está GG El primero ha sido fácil Vale Temperatura emburcada Último alimento Emburcada araña especial 1 1 1 2 1 20 Vamos por el siguiente Faerlina está entrenando a acólitos para adorarme Su trabajo es muy importante No la molestes Vale, esto es importante no tener Carta en la mano A lo mejor El azul Porque me gusta echar así rápido bla 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 El azul Oh, el calzado Vamos a poner blu A ver si funciona Claro, el pollo de estilo es el que quita Quita el que quita el que quita en uno ¿No? No 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 Me gusta mucho eso ¿Verdad? Sal, bicho Quinto Por que llamas El turco no voy a tener que temer cartas. No me colocha esta, porque me hay de carta 10. 3 2 nada bueno a ver 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 como funciona esto a ver vale quítalo uno pero eso es peligroso debo empezar a quitar una carta porque si no muero si lo mato tipo que un 4-4 lo pae porque eso no me interesa ahora me quitan machas y esta y esta curarme algo por ahí solo me tengo 3 no me quitan tanto no 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 A ver... Mis ojos están abiertos. Me hace para afuera y está aquí. Madre, parece que me va de esto. A ver... A ver... La carta tenía que salir. No. Tú, ya está. ¿Por qué puedo? Ahí tiene la otra. Callame. A ver... Otro menos. Vamos a preparar la siguiente. A ver... Si te dañaste, despachará fácilmente. Haber recogido de batalla, a ver... Vamos para el siguiente. Maezna es una araña gigante. Jajajajaja. ¿De verdad? Madre de dios. Vamos a jugar. Ay, madre. Pues no sé con qué jugar. Cazadao. Vamos a probar. Esto saca las perros que tienen puño. Rexxar contra Maezna. Que comience la caza. Esto es como para robar. Se llena y esto está bien. Perdón. No. Su veneno hará que tu muerte sea casi indolora. No. 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 Es el cheat. Y devuelve. Por dos. Eso está. Bastante, bastante pasado. Esta se me ha más decatado. Ahí tienes que ver a todos. Solo tenemos que ver si no. Es imposible. Esto no ha terminado insignificante mortal. Luego Neuroviano. Último alimento invoca. 4-4. Tenemos ganas normales, creo. También no lo hará. ¿Crees que esa carta te ayudará? No sabes hasta qué punto te equivocas. Esto es como... Como una cobra. Pero... Un palón. Que tiene 8 heridos. Y es bestia. Está mola. Aperto el desafío de clase. Pero perdón, desafío de clase. El Trude en el clipe. Gracias.